En la Clínica de Ortodoncia y Estética Dental del Dr. Carlos Martínez, nos dedicamos a diseñar tu sonrisa. Contamos con más de seis especialidades y recibirás siempre un trato personalizado. Además, aceptamos aseguranzas americanas y manejamos los mejores planes de financiamiento. Acércate con los especialistas. Primera consulta y presupuesto sin costo. ¿Y tú qué tipo de sonrisa eres? Clínica de Ortodoncia y Estética Dental del Dr. Carlos Martínez. Estética Dental del Dr. Carlos Martínez.